El mayor troll de internet existe y es este señor de acá Fernanfloo está provocando el cambio climático, detengamos... Que ese callao, viejo Por cada like vamos a tranquilizar a este señor Llega el punto de necesitar likes, ayuda Bueno imagínense esto, un señor enojado porque existe Fernanfloo Porque existe el Rubius que piensa que es una mala influencia para los demás Y que sube videos a Youtube pidiendo que se prohíba y junta firmas para que eso suceda Bueno, en realidad eso no está pasando porque estamos en presencia de un troll Este troll se llama NomaFernanfloo y tiene un canal de Youtube En donde literalmente culpa a Fernanfloo, al Rubius y a MrBeast de las mayores atrocidades de internet Por ejemplo tiene un video que se llama MrBeast es un peligre para todes nosotres Y sale MrBeast pero tachado Yo me pregunto por qué será un peligro, supongo que por regalar plata Hola, en esta iniciativa vamos a revelar a uno de los peligros más grandes del mundo Pero es que hace poco AlancitoXD me contactó y me dijo Hay alguien que está echándole hat a el Rubius y a Fernanfloo Y es usuario es tóxico, por favor haz la cosa para la que fuiste creado Dejar con cara de payaso a los haters de Youtube grandes Lamentablemente tengo que decir que AlancitoXD cayó en el bait Porque literalmente se nota de lejos que esta persona, no un señor, no una persona que quiera prohibir al Rubius Sino que es un troll Bueno analizando el canal de NomadFernanfloo y todos los videos que tiene prohibiendo a ciertos Youtubers Por ejemplo en esta miniatura sale tachando a Ibai, al Rubius, a AuronPlay, a Tegref Literalmente a este señor no le gusta nada O también tiene un video que se llama Fernanfloo está provocando el cambio climático Detengámoslo por un mundo mejor Y esta es la miniatura que pone 100% real, no fake Aparece Fernanfloo y atrasa un incendio forestal Pero él no, él está tranquilo porque está promocionando su libro Literalmente Fernanfloo es un criminal ¿Por qué está haciendo eso? Literalmente se está quemando toda traya y él promociona su libro Hola, ¿cómo están Amígex? Padres y madres responsables Esta es una noticia urgente Fernanfloo está provocando el calentamiento global Pero la cuenta no solamente hace esa especie de video Porque también tiene páginas en donde quiere juntar firmas para acabar con youtubers Por ejemplo, tiene una página que se llama Firma para prohibir a MrBeast MrBeast quiere manipular a todos nosotros y a los niñex Hace campañas para limpiar el mundo Cuando en realidad quiere convertirse en el máximo líder Y provocar una guerra mundial Debemos detenerlo Imagínense si esta persona no es un troll Imagínense si un señor de verdad está desquiciado Este señor de verdad necesita la patilla urgentemente Porque no sé qué le está pasando De hecho es increíble porque nueve personas ya firmaron para que le cerraban el canal a MrBeast Y ponen Tenemos que acabar con el machiste opresor Quiere hacerse el líder para que les machistes gobiernen el mundo Por favor gente, si podemos Tu petición lo dice Todex No podemos dejar que este terrorista y abusador de animales controle a nuestros niñex Hay que cancelarlo No más MrBeast De verdad creo que este ha sido el troll con mayor preparación que he visto alguna vez Porque es como, es como que parece real O sea de por si entiendo a todos los niños que han caído en el bait de insultar al troll Porque en serio esto está muy preparado Definitivamente el troll que creó esto Tiene mucho tiempo libre O de por si no tiene tiempo ocupado Simplemente gasta su tiempo en hacer esto Porque es increíble la cantidad de gente que cae en el bait Y que se enoja con esto que le pone Gracias a ti Me di cuenta que debo seguir estudiando para no quedarme como tu Te quiero nene Y que terrible spam Luisito comunica Es arrestado por actos terroristas Y amanece Luisito ahí Todo arrestado en la policía Luisito que hiciste Que hiciste Luisito Ojalá y deseo de todo corazón Que si la cuenta de Nomás Fernanfloo ve este video Me haga un video a mi Hago un video culpándome de algún acto criminal Para ver que me dice Con que nos sale Esperemos que me salga con algo bueno Ojalá vea ahí este video Incluso tiene otro video que se llama Juega Germán Incendió un bosque Germán es un peligro para el mundo Y aparece Germán ahí todo tranquilo Con todo quemándose al lado Es impresionante la calidad de edición de este canal Miren lo real que se ve Pruebas de que Fernanfloo es un terrorista Y aparece una destrucción atrás Y Fernanfloo tomándose una selfie En serio esto está muy real Amiguex Tenemos que cancelar a Fernanfle Ya que pienso hacer otro Atentade Me uní a una videollamada para mi clasex Y puse mal el código Y contaron que matarían un presidentex No dijeron quién pero lo matarían Pero me expulsaren Y me tienen amenazande Difunde Amiguex por el bien de todes Es muy bueno weón Es como la regla de este troll Es tratar de meterle el lenguaje inclusivo A lo que es imposible meterle el lenguaje inclusivo Es como en vez de Fernanfloo Fernanfle El Rubius El Rubius Luego tenemos a gente que cae en el baile y dice Viva Fernanfloo El mejor El nunca dejará de ser el mejor Es impresionante la cantidad de gente que cae Mr. Beast robó una casa Llevemos a juicio a este criminal Y aparece una miniatura de Mr. Beast robando una casa Mr. Beast es terrible Un día apareció en mi casa Invitó a mis dos niñas a jugar el juego del calamar Mis niñas se fueron con él Y ahora no los podemos encontrar Este criminal debería ser arrestado Y luego tenemos a una persona que cayó tremendamente en el baile y le pone Típico el niñito que se cree adulto E inventa historias sin sentido para culpar a alguien inocente Amigo a ti te hace falta un cafecito Te hace falta dormir porque no lo estáis entendiendo Lo que me impresiona es que este canal a pesar de tener tan pocos suscriptores Es inhumano la cantidad de visitas que suele tener Porque este canal tiene 1500 suscriptores Pero las visitas que recibe son bestiales para hacer un canal de esa cantidad Por ejemplo tenemos un video que tiene 10.000 visitas Otro video que tiene 26.000 visitas 39.000 visitas Y son puras estupideces Por ejemplo el rap de Antiflow provocó un trauma A mi hija enfermo Firma para prohibirlo Y tiene otra firma Tiene otro, otro, otra página de firma Firma para prohibir el rap del Antiflow Y literalmente todo esto consiguió 208 personas que firmaron en contra del rap del Fernanflo E impresionante Necesitamos acabar con este peligroso rap Por el bien de nuestros niñex padres y madres responsables de familia Buen día mijex Madres y padres responsables Hace poco el usuario Gambiel Publicó la canción llamada el rap del Antiflow Que es una versión contraria del peligroso rap de Fernanflo Y bueno que sucedió Gracias a este rap mi hija de 12 años Quedó con un trauma irreversible Ya que la canción tiene una letra satánica Aquí el ejemplo Luego hay una serie de opiniones donde dice ¿Por qué firmar? Y dice Firmar porque Fernanflo me la chupa Muerte Antiflow Estoy en contra de Fernan Estoy firmando porque Fernanflo es peligroso para nuestros niñex Y porque sus fans son bien tóxicos Ya que no entienden que esta cosa es sarcasmo Y luego tenemos otro tipo totalmente desconectado de la realidad Vendo tacos de canasta Tenemos promoción 20x3 tacos durante la semana Lo que se me hace chistoso Es que un montón de gente se haya puesto de acuerdo Para crear esta especie de troleo masivo Hacia ciertos youtubers Y al final están logrando ese objetivo Porque hay mucha gente que se enoja con esto Literalmente todos los videos son sarcasmos Son videos irónicos En donde nadie podría creérselo Pero la gente igual se enoja La gente igual se arde Se queda con esta cara Incluso subieron un video en donde dice Fernanflo da consejos para ser terroristas Y en el video lo que hace Fernanflo Es dar un consejo para subir videos a Youtube Es como lo único que hace Porque quieres ser reconocido Quieres que mucha gente te vea Que no está mal Es un objetivo Una motivación totalmente válida Como lo puede ser el dinero La fama Lo que sea que te mueva a hacer algo Pero trata de que lo principal sea Porque te gusta Y porque te motiva a ti mismo Porque sea una pasión Que te nazca de adentro Por eso mismo Si solo te interesa Ser muy reconocido En el momento de que ya no hay gente Así que bueno Lo único que les puedo decir Este video no tiene ninguna tipo de reflexión Porque es como un video extra Que quería hacer para hablar de este troll Que la verdad me está gustando mucho Como está llevando esto Porque a pesar de que es un troll Como que no se siente que lo hace con maldad Es como que muy notorio a sus intenciones Y se ve que lo hace así como por la broma No es como que lo esté haciendo Para causarle mal a nadie Porque al final todo lo que hace No le hace ningún daño a los Youtubers Que están involucrados Porque al firmar todo eso Al llegar al objetivo de firma Al final no va a causar nada O sea son firmas inútiles Que no van a producir Ningún tipo de cambio No es como que si esta persona Hace 500 firmas El canal de MrBeast Va a ser automáticamente borrado Porque así no va a ser Así que para la gente Que me envió un mensaje Diciendo que acabe con esto Realmente les quiero decir Que no se preocupen Entiendo que hayan caído en el bait Aunque igual no lo entiendo mucho Porque es super fácil Darse cuenta que no lo es Pero bueno Lo tolero Solo les digo Que no se crean Todo lo que ven en internet Y que si encuentren a alguien troll Insultando a su Youtuber favorito Simplemente deben ignorarlo Porque al igual que esta cuenta Lo que quiere es Niño enojado Es como su objetivo principal El objetivo principal De estas cuentas Es ver a niños arderse Porque critican A su Youtuber favorito Y listo Así que entre más hate Entre más odio Le tiran a esta cuenta Más la alimentan Es algo así como Un ciclo sin fin Así que bueno Reflexión final Y para nada forzada Junta de firmas Para borrar este video Ay coño de la Se me cayó el mao Huevón A ver Bueno espero les haya gustado este video Recuerden que tengo un Instagram Que está por acá Y estas son las personas Que me han seguido últimamente Vayan a seguirme Esta es la foto perfil De mi Instagram Y bueno Esta persona me ha seguido Además de que tengo Un código de Fortnite Que es LFREG321 Me ayudaría mucho Si lo ocupan Y bueno Suscríbanse Denle like Que me ayudaría de verdad mucho Y bueno eso Tengo mi cuello lleno de diamantes La mente me flota Por lo relajante Si yo soy la bomba Soy el detonante Perdona si tú minas Yo la levante Fumo 420 Sin el elegante Con doble cerebro Parezco mutante Mohamed Ali Yo no cuelgo los guantes Mírame los dientes Con oro Importancia Sigo caminando Con lo mismo No me cambia Sigo caminando